Diez años de liturgia religiosa y artística, de quien es el santo patrono de Veracruz, San Sebastián Mártir. También se registra como el apolo del arte, porque después de Cristo y de la Virgen María, es el santo más pintado, esculpido, retratado y además, bueno, contemplado en distintas manifestaciones estéticas, como en el cine y en el teatro. Iniciamos hoy en la Universidad Cristóbal Colón con una actividad plástica a través del ingenio del arquitecto y pintor Carlos Sanabia. Continuaremos mañana 19 en el Hospital Español a las 19.30 horas, con la presentación de 34 artistas que nos acompañarán, más el postre dedicado a San Sebastián y culminamos con esta obra de estreno y espectacular, que es un oratorio dedicado a San Sebastián y una coreografía a través de la danza. La obra consta de cinco movimientos, que son, van a ir cerdos sopranos, serán cuatro áreas y un dueto final. Va a estar muy interesante porque nos abarca músicos de la Orquesta de Boca del Río, de la Orquesta de Jalapa y de la Daniela Ayala, me parece. Como los sucesos, los sucesos dramáticos, los que más nos llevaron la atención, por lo menos a mí, para crear cada parte de la obra y pues creo que ha sido muy interesante trabajar con algo tan dramático, a su vez como heroico, como toda la historia que tenga que ver con él. Yo soy la coreógrafa, en esta ocasión he invitado a una de mis alumnas de las más avanzadas de la Escuela de Ballet Petipá. Yo trato de transmitir a través de mi bailarina emociones y cosas significativas como en el detalle de las flechas, en el detalle de la esperanza de que sea salvado, porque bueno, tenemos una imagen femenina que va a ser la que va a representar coreográficamente y que va a estar muy ligada con esta mujer cristiana que salva a San Sebastián, que es Irene. Entonces, bueno, tratamos de que ese peso escénico lo lleve la bailarina y que trate de llevarnos a sensaciones y emociones como el dolor, como la esperanza, como el amor, como la tristeza, como la agonía, quizá haciendo también una representación de ese momento, tal vez de lo que pudo haber sentido San Sebastián al ser flechado. La invitación está presente para mañana a las 19.30 horas en el Hospital Español, Centro Histórico y también para que nos acompañen en la catedral, en nuestra catedral, a las 8.30 de la noche. Allí se presentará esta conjunción en donde la dramaturgia tiene que ver con la danza y tiene que ver con el ingenio creativo musical de este joven talento que hoy regalas en Sebastián algo más que un homenaje. Sin la intervención de la Fundación 500 años, el concierto, este concierto con el cual cerramos las actividades, no hubiese sido posible. Entonces, de algún modo, tenemos que aprender a agradecer y a reconocer cuáles son los agentes sociales quienes nos respaldan. Y bueno, la Fundación está aquí, pendiente en lo musical, pendiente en lo visual, pero sobre todo pendiente de que Veracruz se recupere como lo que es una esencia artística.